seguramente te estaba preguntando que sierra caladora comprar pues hoy te voy a mostrar con pruebas cuáles son los motivos por los cuales la sierra caladora de vos es la mejor opción de compra y la más inteligente recuerdo que tienes el enlace de la sierra de calar abajo en la descripción para comprar en amazon pero quédate hasta el final para saber los motivos por los cuales es la mejor opción de compra del mercado para mí la marca es muy importante así que empecemos con un breve resumen de la marca bosch stuttgart 5 de noviembre de 1886 a la edad de 25 años y con un capital de sólo 10.000 marcos robert bosch funda su taller de mecánica de precisión y electrotecnia en un principio la empresa sale adelante realizando instalaciones y reparaciones mecánicas y eléctricas de pequeñas piezas sin embargo no transcurrió mucho tiempo hasta que un nuevo medio de locomoción el automóvil propició un rápido crecimiento de la empresa en 1897 bosch fue el primero en instalar con éxito en un vehículo de tres ruedas un sistema de encendido por magneto que era el único sistema de arranque que funcionaba de forma fiable carrera gordon bennett de 1903 el vencedor es el belga camille nazi quien utilizó en su automóvil el sistema de encendido por magneto de bosch quien así servirá de modelo para la legendaria publicidad de bosch con el apelativo de el diablo rojo la joven empresa se expande a un ritmo vertiginoso surgen nuevas fábricas en stuttgart y la vecina localidad de feuerbach 1898 se establece la primera delegación de bosch en inglaterra a la que siguen más filiales en otros países europeos 1906 el primer paso sobre el atlántico nueva york acoge la primera delegación de bosch en américa la gama de productos crece en otoño de 1913 bosch fue el primer fabricante de automóviles en introducir en el mercado un sistema eléctrico completo se trataba de un sistema de encendido por magneto bujías de encendido batería de arranque faros y reguladores en 1921 bosch crea una red de amplia cobertura de servicios al cliente los denominados servicios bosch talleres independientes asociados distribuyen los productos bosch los instalan y si es preciso se encargan de las reparaciones ya en 1913 bosch obtenía el 88 por ciento del volumen de negocio en el extranjero sin embargo las consecuencias de las dos guerras mundiales fueron demoledoras las delegaciones y las fábricas situadas en países enemigos fueron expropiadas tras la primera guerra mundial durante la segunda guerra mundial gran parte de las fábricas alemanas fueron pasto de las llamas la empresa vuelve a perder sus emplazamientos y delegaciones en el extranjero durante ambas guerras bosch también actuó como suministrador de armamento la llamada a filas de miles de sus empleados pronto propició la carencia de mano de obra cualificada para poder satisfacer la demanda estatal de armamento hubo que emplear a trabajadores civiles forzosos y a prisioneros de guerra no obstante bosch subvencionó al mismo tiempo a la resistencia contra el régimen del partido nacional socialista carl goethe organizó con el consentimiento y el apoyo de la cúpula directiva de la compañía en stuttgart un grupo de opositores cuyas actividades desembocaron en el atentado fallido contra adolf hitler del 20 de julio de 1944 hans wals el sucesor de robert bosch encomendado por este último es responsable de la salvación de numerosos judíos del terror del nazismo por este motivo el estado de israel le otorgó la distinción yad bashem como justo entre las naciones robert bosch ya no vivió la destrucción de sus fábricas fallece el 12 de marzo de 1942 a la edad de 80 años tras su muerte hans wals asumió la dirección de la compañía con tan sólo 800 trabajadores emprende la reconstrucción de la empresa a lo largo de los años 50 él conduce a bosch rápidamente hacia un nuevo florecimiento en la feria de primavera de 1933 en leipzig bosch sorprende a fabricantes y a usuarios con el frigorífico pero por qué razón uno de los pioneros del automóvil fabrica ahora frigoríficos a pesar de que en 1927 con el sistema de inyección diesel logra un éxito que se mantiene hasta nuestros días bosch es consciente del riesgo que supone para su empresa la concentración exclusiva en el sector automovilístico con la máquina de cortar el pelo forfex bosch produce en 1928 su primera herramienta eléctrica manual en 1932 compra la empresa ideal fabricante de aparatos de radio llamada más tarde blaupunkt bosch se adelanta a su tiempo en muchos ámbitos en 1952 la primera bomba de inyección de gasolina está lista para producirse en cadena en 1967 el primer sistema electrónico de inyección de gasolina en 1978 blaupunkt presenta un revolucionario desarrollo el sistema de navegación ali al que sigue en 1995 el sistema de navegación vía satélite travel pilot asimismo en 1978 el sistema de frenado anti bloqueo abs inicia su fabricación en serie los sistemas asr sistema anti deslizamiento de la tracción y el esp sistema electrónico de control de estabilidad contribuyen hoy día a una clara disminución del riesgo de accidente nunca fui partidario de contentar a mis trabajadores con cualquier tipo de recompensas y limosnas por el contrario consideré ante todo mi deber pagar bien a trabajadores y empleados no mirándolos por encima del hombro sino considerándolos como socios con los mismos derechos ya en 1906 introduje en mi empresa la jornada laboral de ocho horas porque considero que es la más rentable para la empresa así como para el mantenimiento de la productividad de los trabajadores para mí siempre ha sido un pensamiento intolerable que alguien al examinar alguno de mis productos pudiese catalogarlo como mediocre por esta razón he intentado fabricar productos que superasen cualquier prueba productos que sean superiores en todos los aspectos robert bosch puede ser considerado en este sentido como un empresario preocupado por la calidad de sus productos durante la primera guerra mundial robert bosch donó para obras sociales las ganancias obtenidas de los contratos para fabricación de armamento con motivo de sus 75 cumpleaños fundó en 1936 el hospital robert bosch en stuttgart de esta forma robert bosch hizo realidad un sueño largamente anhelado en su testamento de 1937 aseguró la subsistencia de su empresa y el futuro de sus trabajadores al mismo tiempo aseguró que sus esfuerzos en beneficio de la comunidad fueran llevados a cabo tal como fueron concebidos por él hoy día el 92% de la empresa pertenece a la fundación robert bosch la cual emplea los beneficios de la empresa para fines sociales cada día miles de investigadores ingenieros y técnicos de bosch trabajan en todo el mundo en el desarrollo de nuevos productos y sistemas así como en la consecución de innovadores procesos de fabricación bosch registra diariamente más de 12 patentes podemos afirmar que la ideología de bosch hacia sus empleados es excelente además siempre busca la máxima calidad en sus productos de esta manera la marca ha ganado un sello de confianza y lealtad de muchos de sus compradores te recomiendo que compres la sierra de bosch gst por la calidad que ofrece lo más importante es la potencia en una sierra que se mide en vatios y la sierra de vos tiene 780 vatios es la mejor opción del mercado en cuanto potencia y permite realizar cortes de una profundidad de hasta 150 milímetros de profundidad o sea súper súper bien en madera incorpora un cambio de hoja sencillo y rápido en menos de 5 segundos se puede realizar el cambio de la sierra y súper fácil lo saque perfecto en pruebas reales la sierra puede cortar como he dicho madera 150 milímetros y en aluminio 20 milímetros la sierra realmente destaca por su fuerza robustez y profundidad de corte recuerda que siempre hay que usar guantes y gafas y cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios que respondo menos de 24 horas recuerdo que no olvides que te puedes suscribir por el canal para estar bien informado sobre los mejores productos sin ningún tipo de fanatismo además puedes preguntar cualquier duda en los comentarios que te responderé en menos de 24 horas